Cómo te extraño, Candy, mi Tarzán Pecosa. Extraño los días del Colegio San Pablo. Fueron maravillosos a tu lado. No sabes qué gratos recuerdos tengo contigo, Candy. Y lo mejor de todo, es que me otorgaste algo maravilloso y es que... gracias a ti pude dejar de fumar. Si tan solo hubieras sido un poco mayor en ese entonces, jamás te hubiera dejado ir. Y estarías conmigo por siempre, mi Tarzán con pecas.